De acuerdo a un estudio de la Asociación Psicoanalítica Mexicana, en nuestro país el 2% de la población juvenil entre los 11 y 18 años de edad es adicta a Internet, a pesar de ser una cifra relativamente baja a nivel mundial. Se destaca el incremento registrado con respecto a hace dos años, cuando el porcentaje era apenas del 0.5%. Especialistas en psicología y psicoanálisis consideraron alarmante el que los niños y jóvenes mexicanos rompan con mayor frecuencia sus vínculos con la realidad y se refugien a la adicción en las nuevas tecnologías. En España, por ejemplo, la cifra es alta. El 41% de los jóvenes es adicto al Internet y en Estados Unidos el 38%. Y si seguimos nosotros así, allá vamos a llegar.